Al igual que al color que no quieras, mi mamá tenis también. ¿Algo así? Hasta ese color tan bonito. Hasta ese color tan bonito también. A ver mamá. ¿Y las plumitas que tenes broma ahí van? Sí, ahí van. ¿Al igual? Sí, al igual si lo quieres que no lleves los lugares, se le pide suelta. Oh. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí.